El haber podido vacunar a los jóvenes, que muchos nos decían, se van a acabar vacunando antes nuestros hijos que nosotros, tenemos una paciente de 46 años, ¿en qué momento le iba a llegar si no la vacuna? Para ello sé que es muy importante y me alegra que vacunarles yo porque vivo como un momento bastante importante en este momento, en esta pandemia, que es la vacunación de mis pacientes. Yo además contento, ya estoy vacunado y nada, a seguir con las recomendaciones, pero con otro espíritu, que no con otra actitud. Me siento muy bien y me he sentido muy bien y en la dialesis también me siento muy bien y estoy muy bien. Me va a molestar el brazo seguramente mañana, incluso a lo mejor te notas como limitar el movimiento, que al levantar como que te molesta bastante, pero no tiene que darte nada más. Si te da a lo mejor un poco de fiebre, algunos a lo mejor 37 y medio o 38, nos tomamos un paracetamol y ya está. Vale. Ya está vacunado. Ya está más tranquilo. Como he visto, lo he visto. Hay que vacunarse. Aquí, aquí, al despacho. Vale. Necesito el hombro del brazo que no te lleve la pístula. Estoy muy tranquila y con ganas de que me la ponga yo. Sí, porque llevamos mucho tiempo esperando esto y, no sé, es como una tranquilidad, aunque sigamos con las mismas cosas, con la higiene, con la mascarilla y con todo, pero es una tranquilidad grande y es como que te puedes relajar un poquito más. Porque en principio, hoy, no creo que no vayas a notar nada. Ya, pues. Y nada, ahora diez minutillos ahí, ahora salgo ya y os doy permiso para el herido. A ver, a ver. A ver, a ver.